Hoy 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 Nunca se sabe Marta, María del Mar Ana, ¿dónde estará? No sé, pero voy a pasármelo bien Hoy me he levantado dando un salto mortal Me he quitado en mi cama sin usar las manos Dando bolteretas y llegando al baño Le he dado buenos días a mis padres y hermanos Porque hoy, hoy no sé por qué Pero voy a pasármelo bien Voy a pasármelo bien Voy a pasármelo Muy bien Muy bien Muy bien Voy a pasármelo bien Muy bien Muy bien Muy bien Y voy a pasar, voy a pasármelo bien Muy bien Voy a pasármelo bien Y 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 voy a pasármelo bien